Usted habrá escuchado hablar de la estafa de la maleta. Es increíble que haya gente que caiga en el cuento de la estafa de la maleta, pero ocurre. Te llaman, no, en realidad te contactan vía Facebook, ¿no? Un amigo, un íntimo amigo, un familiar, puede ser el tío, el primo, ¿no? El primo hermano, en fin. Una página exacta a la que tú conoces. Y te piden, oye, hermanito, ¿sabes qué? Tengo que mandar por delante una maneta, he encontrado un pasaje baratito, pero la maleta la mando por una línea aérea más barata y tú me la recoges en el aeropuerto, hermanito. Sí, cómo no, faltaba más. Al día siguiente te llamo a la autoridad aeroportuaria y te dice, oye, la maleta exceso de peso tienes que pagar tanto. Pucha, pagas. Al día siguiente, ¿sabes qué? La maleta tiene equipos muy costosos. La maleta hemos pasado por rayos X y tiene mucho dinero y tienes que pagar más. Y ustedes dirán, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo van a pagar? Pagan, pagan, desde 6,000, 7,000, 8,000 soles, escúchenlo bien, hasta 120,000 soles. Es la estafa de la maleta. Es increíble, pero así ocurre. Entonces, la nota de Richard Apollo esta noche es una bomba de revelaciones. Porque tiene audios, porque tiene videos, porque tiene testimonios de cómo opera esta banda internacional. Es una banda internacional que tiene pequeños grupos, ¿no?, que se mueven y que operan bajo esta modalidad. ¿Y saben dónde, dónde está la cabeza de esta organización internacional? En una celda, en un penal, en Colombia. Su identidad se la revela Richard Apollo. Estas dos mujeres, aunque no se conocen, tienen muchas cosas en común. Ambas tienen algún familiar o amigo en el exterior. Y ambas creyeron estar conversando a través del Facebook con aquella persona querida, sin saber que en realidad estaban cayendo en una de las mayores estafas hoy en día en el Perú, donde una maleta es la protagonista y el inicio de un gigantesco negocio ilícito. Esta era la maleta. Usted le pregunta a su amigo, su supuesto amigo, el que estaba suplantado. Ya. Ah, le manda la foto de... Ya, lo que estaba enviando. ¿Esto es lo que estaba enviando, supuestamente? Claro, esto es lo que él mandaba. ¿Te habló en un momento cuántas maletas estaba hablando? ¿Cuánto peso era? ¿Cuántos era el equipaje, supuesto equipaje? Dos maletas, porque incluso me mandó fotos de las maletas. ¿Te mandó fotos? Sí, me mandó fotos. ¿Y ya lo tienes acá? Sí, es donde... Ah, ¿qué está? Acá está. Incluso me dice que en esta maleta van a llegar las facturas de las cosas que van adentro. Lo que va del año son 18 casos que hemos recepcionado aquí en esta división. Vemos acá 379 mil con 2.700 dólares. El año pasado fueron 5.164.000 con 231.000 dólares. El 2021 de 286 casos, 7 millones, 7 millones y medio. O sea, estamos hablando de montos millonarios. Millonarios, sí, lamentable. Un negocio ilícito que a través de suplantación de identidades, falsificación de documentos, incluso envío de videos y fotos trucadas, han logrado dejar en el camino a miles de víctimas, muchas de ellas, como estas dos mujeres, al borde de la desesperación, sin recursos económicos y endeudadas a más no poder. Esta gente no debe ser, son una lacra. Porque hoy lo hicieron conmigo, mañana con gente. Juegan con los sentimientos, juegan con la gente humilde, que no tiene que nos sacamos las miércoles para seguir trabajando para obtener algo. Sí me siento mal, más que nada, por mis ahorros, ¿no? Son que era para mi hija. Estaban destinados para ella. Sí, exacto. Al día de hoy me he quedado sin un sol. Pero eso poco o nada parece importarle a esta organización criminal internacional, cuyo jefe y líder, por increíble que parezca, sería un reo colombiano, que desde un penal en aquel país, movería los hilos de las millonarias estafa a través del cuento de la maleta. Saludo muy especial ahí a mis ositos Samuel y Paquito, a todos mis parceritos allá en la muela y a los bendiga, Paquito. Robando reyes en la calle conmigo, ojalá que no te estrelles. Me fui buscando el oración continente por un muelle. Y de pidejo, billón, más allá de la maldita muerte. Rayana tiene una prima que radica muchos años en España. Por su parte, esta señora que por vergüenza y miedo, prefiere no dar la cara y a quien llamaremos Fiorella, tiene a su vez un amigo de infancia que radica muchos años en Estados Unidos. Ambas vieron un día a través de Facebook, mensajes tanto de la prima como el amigo de infancia, desde una cuenta que entonces dicen, creyeron que era la misma de siempre, mismo perfil, y las fotos eran las mismas de siempre. Así que ambas empezaron la conversación que inmediatamente de vino señalan, con la noticia de un supuesto viaje sorpresa que tanto prima y amigo querían hacer a Perú, sin que nadie, excepto Dayana y Fiorella, lo sepan. Sí, pues mira, que estoy preparando una llegada sorpresa para mi familia. Ahí ya te dice. Ahí es donde. ¿Y la primera comunicación? Claro, o sea, es como que ese mismo día me empieza a decir. Pero ella te habla de, supuestamente, venir. Claro, venir acá a Perú. Sorpresa. Y sorpresa a su familia. En adelante cuentan, las comunicaciones se realizarían a través del WhatsApp, donde prima y amigo dicen, les contaron que por el tipo de pasaje comprado para ir a Perú, sus maletas con supuestamente muchos regalos y cosas para parientes y amigos, serían enviados a través de una empresa internacional, de carga, la misma que les dijeron. Llevarían las maletas a casa tanto de Dayana como de Fiorella. Es en este punto, dice el coronel Cruz, jefe de la División de Estafas de la Dirincri, cuando ya captada la víctima, es que los delincuentes comienzan con la estafa a todo vapor, cuando un supuesto funcionario del aeropuerto, Jorge Chávez, solicita el pago de un impuesto, pues las maletas tienen, les dicen a las víctimas, sobrepeso. Un impuesto que debe, le señala el falso funcionario, ser pagado en las próximas horas. Y me toca el tema de que ella se sobrepasó el peso de sus maletas, en lo cual están cobrándole una multa de 16.500, algo por ahí, 16.000 soles. Entonces, necesito que me ayude, me dice. Y yo le digo, pero, ¿cómo quieres que yo te ayude? O sea, y me dice, necesito que me prestes dinero. Ella te dijo que se iban a comunicar contigo. Que se iban a comunicar conmigo. ¿Quién se supone que se comunicó contigo? Este joven, Camilo Balbuena. Veo una foto aquí. Él me manda la foto que él trabaja ahí. O sea, un vehículo similar iba a llegar a tu casa. Exacto. Prendiéndote la marina. Ajá. Estaban pidiendo que pague usted. Sí, que yo pague 9.000. ¿A quién tiene que pagar? ¿A quién, Perú? Acá en Perú, a esa persona. Y a usted, aquí le dice, a esta supuesta representante, a Bianca Cargo, señora Guadalupe tiene tiempo. ¿Le dan tiempo? Sí. Un tiempo estipulado hasta la una de la tarde. Tiene que pagar 9.000. 9.000. Tras el pedido del pago del impuesto a la víctima, el supuesto familiar o amigo, le señala cómo sucedió con Dayana y Fiorella, que desde el extranjero le enviará una transferencia con el monto del impuesto para que sea retirado por ellas en Perú. Y así puedan cubrir el dichoso impuesto. Sin embargo, esto también forma parte de la estafa. Le envía un voucher falsificado de determinado banco internacional y le dice, mira, yo ya te envié, solamente porque va a demorar 3, 4 días. Tú sabes cómo es que demora una transferencia interbancaria de banco a banco. Pero ya está el dinero. Ya está el dinero ahí y está tu nombre. Ella supuestamente me hace este depósito que era de 5.300 dólares, que aquí, si no me equivoco, viene a ser 19.000 soles. Entonces me dice, con esa plata te va a llegar en 48 a 72 horas a tu cuenta, me dice. Por lo pronto pide plata. Préstate, igual se le va a devolver, me dice así. Ahí le manda un depósito. De 9.000 y tanto, porque el hombre me había dicho que era 9.000. Acá está, 9.931. Ante la imposibilidad, entre comillas, de hacer el retiro de la transferencia y con el funcionario falso, exigiendo el pago del impuesto ese mismo día, la víctima accede a depositar el dinero del impuesto. En el caso de Dayana, 5.000 nuevos soles, 2.000 de sus ahorros, dice, y 3.000 solicitados a un prestamista con 20% de interés. En el caso de Fiorela, 6.000 soles, fue lo que depositó a la cuenta que le brindó el falso funcionario del aeropuerto. Dinero que cuenta pidió prestado a su hija. Si bien las cuentas a las que depositaron el dinero tienen nombre y apellido, para la policía, lastimosamente, los titulares de aquellas cuentas son el último eslabón de la cadena de la organización criminal, cuyo líder, como dijimos al inicio de este reportaje, es un reo colombiano, Samuel González Bailón, ala Rosgua, recluido en un penal de aquel país, desde donde manejaría el negocio ilícito en Perú, dirigiendo, al parecer, muchísimas bandas dedicadas a la millonaria estafa de la maleta. A la fecha tenemos 12 bandas criminales que hemos intervenido y que integradas por 49 personas entre colombianos, peruanos y venezolanos. Parte de una de esas bandas lideradas por Rosgua desde un penal en Colombia fue la que la policía le cayó encima días atrás. ¿Tu nombre completo? John Steven Tirado de Jaras. ¿Nacionalidad? Colombiano. ¿Qué tiempo tienes en el Perú? Siete años. ¿A qué te dedicas? A mi casa. ¿De dónde proviene el capital? De una persona, un tercero. Según las investigaciones policiales, Tirado de Jaras es una pieza clave de la organización criminal de Samuel González Bailón. Ya que Tirado sería, dice la policía, el coordinador de captadores de cuentas bancarias que servirían para que las víctimas de la estafa del cuento de la maleta depositen, con engaños, dinero. Cuando la semana pasada la policía detuvo a Tirado de Jaras, éste se encontraba, y al parecer no por casualidad, en el exterior de la casa de Alina Dolores Malaber, una mujer peruana a la que la policía se indica como la captadora de cuentas receptoras. ¿Qué destino le daba el dinero que retiraban del banco? Agarraba, le depositaba en Western Unión, a Colombia. ¿A nombre de quién? No me daban a mí para que mande a esos nombres que están ahí en el voucher. ¿Qué beneficio tenía usted por estos depósitos que realizaba? Para no pagar mi cuenta que le debía a ellos. Le le dio a los 5 mil soles. ¿Qué destino le dio a los 4 mil soles que depositaron el día de ayer a la cuenta de Danuska? Deposité a Western para allá, para Colombia. Se le ha podido incautar los vouchers a ella, con la que se han podido registrar estos nombres, estos destinatarios de importantes cantidades de dinero. ¿De cuánto estamos hablando ahí de estos depósitos, coronel? Aproximadamente unos 30 mil soles, solo en dos casos de estado. Pero en algunos casos, señala la policía, como se aprecia en este video, eran los mismos colombianos miembros de la organización en Lima, quienes apenas tenían el visto bueno, transferían a Colombia el dinero de la estafa. Mire, chango, ahí está la huestia, pero lo que le comento, estoy esperando a ver si arreglan algo y pues vuelvo a bajar, para que ustedes me digan a ver qué. Pero hay más. Cuentan que cuando la víctima accedía con engaños a un primer pago, los delincuentes se daban cuenta que podían, entre comillas, sacarle más dinero. Y ahí entraba otro engaño mayor, con visos de extorsión. Como podemos denotar, acá se ven unas inconsistencias. Vea, yo paso esto por la máquina y se ven unas manchas tanto acá, acá, y también acá, vea. Le dicen que la máquina de rayos X ha detectado que en la maleta se ha encontrado dinero y que ahora esta persona resulta también ser cómplice del delito de lavado de activos. Según el coronel Cruz, supuestamente al detectar algo raro en las maletas, los falsos funcionarios le decían a la víctima que dentro del equipaje habían encontrado miles de dólares y que eso podía meterlos en problemas legales. Si no accedían a otro pago mayor. Señor Alfredo, por favor, de usted no subsanar esta multa o penalidad del día de hoy, también podrá ser reportado y sancionado en nuestras centrales de riesgo, como es data crédito, efectuando un cobro jurídico y en consecuencia un embargo. ¿Qué quiere decir esto, señor Alfredo? Si usted es dueño de algún bien inmueble o es remunerado por alguna empresa y no subsana la multa o penalidad, se le realizará el cobro jurídico y en consecuencia se le embargará. Ahí entra el miedo a ser denunciado a lavado de activos. Así es. Y también le mandan un video. Y también le envían un video donde en este caso, como podemos apreciar acá, acá le están indicando que ese es el dinero que se está contabilizando en ese momento. ¿Supuestamente encontrado? Supuestamente. Ya van los segundos 10.000. Una estafa internacional que está arruinando silenciosamente las economías de familias, personas que por inocencia, exceso de confianza, por decirlo de algún modo, han caído y lastimosamente siguen cayendo en este, entre comillas, juego perverso. Ya van los números 10.000. Ya van los segundos. La gente de la DININCRE está haciendo su chamba y la está haciendo muy bien. Saben en lo que va del año 2023, los dos primeros meses del año, ¿cuánto ya ha logrado amasar esta mafia? 400.000 soles. En el 2021, 6 millones de soles. En el 2022, 8 millones de soles. Y en la DININCRE estiman que esto es apenas un tercio de lo que realmente amasan, porque hay mucha gente, la mayoría que no denuncia por vergüenza. ¿Saben qué? La exhortación es cómanse la vergüenza. Infelizmente, fueron estafados. Denuncien. Denuncien para facilitar las investigaciones de la DININCRE y terminar de desbaratar esta que es una gran cabeza con muchas microbandas que operan estafando a personas a las que sorprenden del modo en que Richard Apolo ha expuesto tan bien. Increíble. La famosa estafa de la maleta. Coméntenlo con sus amigos para que no caigan esto. Amigos y familiares.